Pon a prueba tus habilidades financieras. Participa en el Reto Actinver 2020. Prepárate con más de 35 cursos en línea y ponencias con expertos. Compite en un simulador en tiempo real y gana. Hay más de 2 millones de pesos en premios. Inscríbete en retoactinver.com antes del 16 de agosto y recibe 20% de descuento. ¿Estás preparado? El Reto Actinver es superarte a ti mismo.